Siempre proponemos programas interesantes, pero el de hoy particularmente le tengo fe. Le tengo fe porque hay cuatro miradas distintas, cuatro miradas tranquilas en la forma, pero profundas en el pensar. Daniel Artana, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Bueno, ¿cuánto debate está dando esta Argentina? ¿Qué pensás de la foto que vimos hoy? ¿Habrás visto lo que pasó en Aéa y lo que está pasando también con el tema del faltante de dólares? A ver, yo creo que el gobierno está bastante perdido, ¿no? En una situación muy delicada, porque todos sabemos que la inflación está en un nivel altísimo y en un nivel que particularmente la sufren más la gente, menores recursos, ¿no? Y en lugar de tratar de resolver el problema, se mete en estas cuestiones, yo te diría, casi de un nivel de torpeza esto que ha pasado con el gasoducto, que es difícil de entender en gente que se supone que tiene una preparación, ¿no? Entonces, bueno, es un gobierno que da la sensación de, bueno, que no tiene la capacidad y a veces yo creo ni la voluntad de arreglar los problemas que tiene la economía argentina y estará tratando de llegar a final del 23 para dejarle el muerto al que lo suceda. Así que creo que estamos en una situación muy delicada. Ahora volviendo al tema de los dólares, la verdad que es una cosa increíble que un gobierno esté quejándose del faltante de dólares con los precios de los productos de exportación que Argentina tiene hoy, tenemos los mejores términos del intercambio probablemente en la historia argentina. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés un sistema con control de cambios y lo tenés hace bastante tiempo, todos los controles tienen, se cree, plazo de vencimiento. Entonces, hoy el deporte nacional es ver cómo le saca dólares baratos al Banco Central y cómo evitas venderle dólares baratos al Banco Central. Entonces vos podés, a ver, yo soy contrario a los controles de cambio, vos podés tener control de cambio por un ratito. Es lo mismo que los controles de precios. Son malos, nefastos, pero funcionan por un ratito. Si vos no te das cuenta de eso, es un daño autoinfligido. Hablando de eso, Cristiano, hoy veíamos al presidente de la Nación. Quiero compartir con ustedes, es grabado, son 30 segundos de Alberto Fernández, porque de hecho el mensaje que le dio a una entidad que cumple 20 años, donde están los dueños de la compañía de la Argentina, fue grabado de 5 minutos y este es el título que quedó. Espero contar con los empresarios y espero que los empresarios argentinos entiendan la dimensión del problema que pasamos como parte del mundo que somos y que las oportunidades que se nos den no sean oportunidades para uno, sean oportunidades para todos y todas quienes habitan la tierra argentina. ¿A quién le habla el presidente? No sé, a un mundo imaginario que él se crea, en el cual todos tendrían que ser muy buenos y más buenos, que no hay ladrones, que no hay gente que se aprovecha, ni nada, hasta en la política, que hay un grupo de gente que trabaja en serio para el futuro del país, que está pensando en el futuro del país. Creo que se lo creó él ese mundo, creo que justamente por eso, porque como dijo Daniel, estamos al final de un ciclo, ya no da más. No es dólares si hay, no hay. El discurso es cuántos dólares hay, a qué precio, no que no haya dólares. Si das un precio normal a las exportaciones, se llena de dólares. El problema es que todo el movimiento, el falseamiento de la macroeconomía es tan fuerte que evidentemente hoy en día es el caos la macroeconomía. Y sería bueno si no hubiese pobres, pero hay 40% de pobres, entonces no se lo puede permitir a Argentina. Y como dijo bien, lo dijiste antes, el sistema privado es el único que crea valor. El sector público en general crea limosna, planes, y si tiene empresas son muy ineficientes, y se tiende a privatizarla para que sean eficientes. Y esa es la situación de Argentina, tiene que volver a respetar la propiedad privada, tiene que cambiar los sistemas, por eso cuando me dicen, no hacemos pequeño reajuste, no, no, hay propuestas, y que la gente está diciendo que capaz que lo quiero votar algo que me propone que sea diferente. Eso no quiere decir que eso resuelva el problema. Pero hay un 20% de la persona, de los jóvenes argentinos, porque son jóvenes que están diciendo, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer lo que hacen los otros países. No pensemos que somos los mejores en todo, hagamos lo que puede hacer que Argentina sea de vuelta uno de los primeros 10 países del mundo, como era hace 90 años. Hace 90 años, ni más ni menos. Juanjo Aranguren, quiero compartir con vos a Matías Culfas, hoy ex ministro, después de esta carrera epistolar en la que está sumergida nuestra bendita Argentina. Mira. Mira. La idea es la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre, así que evidentemente hay un objetivo que es que produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho, eso es lo que estamos trabajando, y eso es un tema que está establecido en buena medida en la manera en que IASA hizo la licitación. La empresa que licita es IASA, que es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Entonces, ahí están establecidas las condiciones. Entonces, estoy de acuerdo, güey. A ver, a ver si ven caros, uno de los días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelva a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para ser gasoductos. O sea que tiene que ver justamente con la manera en que se establece la licitación y se desarrolla la obra. Juanjo, en un ratito Paz Rodríguez Niel nos va a contar lo que viene en esa causa, pero no me quiero detener tanto en las sillas y vueltas de las empresas, sino en lo que pierde la Argentina por no tener un gasoducto en marcha. Pero déjame decir algo porque acá voy a decir una barbaridad el exministro, hablando de la chapa naval. La chapa que se necesita para hacer un gasoducto que trabaja a una determinada presión en un diámetro de 36 pulgadas, es una chapa conocida como API 5L X70. Es una aleación de acero al carbono y manganeso con un determinado contenido de otros metales. Por lo tanto, no es cualquiera, no se produce en la Argentina, se rola en la Argentina, sí se pueden hacer los tubos en la Argentina, más allá de que para poder llegar en tiempo a entregar todos los caños, es probable que se importe algo de caños de Brasil y se importe chapa, y el resto se va a rolar en la Argentina. ¿Crees que es por desconocimiento que pasa esto o por una intención? Primero creo que hay algo de mala fe, porque hoy se está quejando, se quejó el viernes el exministro de algo que ocurrió cuando él lo conocía desde febrero, que fue cuando se lanzó el pliego de la licitación, 24 de febrero. Las ofertas se presentaron una sola, a pesar de que 6 habían comprado el pliego, el 31 de marzo, y se adjudicó la licitación el 20 y pico de abril. O sea, tuvo tiempo para poder decir lo que dijo el viernes pasado, por lo tanto, creo que al menos hay mala fe. Y creo que también hay un problema de real incumplimiento del deber de funcionario público, porque esta administración recibió una licitación pública internacional para la concesión de esta obra, no esta obra, sino una obra que era Tratayén se aliquiló San Nicolás, o sea, más larga que la que hoy estamos hablando, a partir de una resolución que dictó el gobierno del presidente Macri en el año 2019, la 437, donde se tenían que presentar las ofertas el 31 de marzo. Está bien, la situación económica o financiera del país no permitía que los oferentes presentaran una oferta, pero si tenían decidido hacerlo como obra pública, que lo hubiesen hecho en ese momento. No solamente no lo hicieron, sino que en diciembre del 2020, el actual secretario de Energía, por la resolución 448, derogó la anterior. Y se tomaron 14 meses más, hasta febrero de este año, para dictar el DNU 76, que le da la obra pública, tanto la construcción como la concesión, a Enarsa, o Eiasa, que es una empresa que ya ha demostrado ineptitud, porque en el año 2003 empezó a ser un gasoducto el GENEA, y ya han transcurrido 8 años y no terminó. Estás contando una historia muy compleja de manera muy simple. Y ese incumplimiento de deber de funcionario público, implica que en este invierno, está bien, con los precios internacionales que hoy nadie esperaba por la invasión de Rusia en Ucrania, estamos perdiendo, estamos erogando, tenemos que ir a pedirle al Banco Central 20 millones de dólares por día, que en los 153 días que van de mayo a septiembre de este año, van a significar 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, para que se den una idea, ahora le vamos a preguntar, Pablo, cuánto genera la renta inesperada, pero no llega a cubrir ni una partecita. Y con el gasoil pasa lo mismo, nos está faltando gasoil, pero este gobierno se olvida que el año pasado, en agosto, tomó la decisión de aprobar en el Congreso una nueva ley de biocombustibles, que bajó el corte de biodiesel de 10 a 5%. Eso significa que de golpe desaparecen del mercado 700.000 metros cúbicos de gasoil, unos 12 barcos, que hay que importarlos, y esos son otros 600 millones de dólares. La suma, ustedes que están en su casa no se indigesten, porque como siempre, algunos dicen la verdad, es lo que tiene que pasar por estos días, que es saber qué es lo que ocurre. Eduardo, sin embargo, desde la oposición también hubo un reclamo, un reclamo que tiene que ver con la judicialización, y con algunos errores técnicos en la carta también que han emitido. ¿Vos creés que como política de Estado debería generarse este gasoducto? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mirá, yo varias veces que he venido aquí, repito siempre una idea, y la vuelvo a repetir. Para el kirchnerismo, cuando uno busca en los discursos de Cristina o de Néstor, la palabra inversión no existe, primer dato. Segundo dato, el futuro no existe. Lo que acaba de contar Juanjo, todas decisiones que tienen que ver con el futuro, esto es con el desarrollo, se dejaron de lado para ir a cambiarlas por decisiones de corto plazo más ligadas al consumo, a la demagogia, etc. Ahora estamos llegando a un momento, como decía Cristiano, donde se acabó todo. O sea, no hay manera de financiar el presente, y no tienen ni energía, ni capacidad, como lo ha demostrado este señor Basualdo, para construir nada. Entonces, y ahora vuelvo a tu pregunta, nosotros tenemos una obligación, como yo no soy legislador, pero desde el Congreso, de controlar al Ejecutivo. Si hubo un robo, tenemos que pedir que se trabaje el tema. Desde el otro lado, desde el futuro, tenemos que ponerle toda la presión imaginable al gobierno para que cambie esto. No creemos que vaya a cambiar. El gasoducto se tiene que hacer, se tiene que hacer honestamente, se tiene que hacer cuanto antes. Pero tenemos enfrente unos tipos que no creen en el futuro, no creen en la inversión, y además, detrás de cada cosa que hacen, hay olor a robo. ¿No? Como este tema de cómo hacer para dividir el gasoducto, para repartirlo con Cristóbal López, etcétera. Sí, sí, aparte lo dicen entre... Por eso es que estamos llegando al final de una etapa, ¿no? Cristiano, ¿cuándo ves esto que está pasando, que ya lo has vivido? ¿Cuántas veces? Mucho tiempo. Yo volví a Argentina a trabajar en 70, después en 80 continuamente. Y la verdad que nunca he visto el país, en fin, ir hacia el futuro, excepto un primer periodo de Menem, en el cual se empezaron a crear ideas del futuro. Y también alguna cosa de Mauricio y su equipo, que algo quería hacer, pero no supieron, no pudieron hacerlo con la velocidad que había que hacerlo en los sistemas electorales. Hay que ganar las elecciones, además de gobernar. Pero lo que seguro que hay que administrar, y en este momento prácticamente no se está administrando esta cantidad de plata que tiene el Estado, que lo tiene por impuestos, por vocación, porque es el Estado. Eso no se está administrando y esa es la gran esperanza. A fines del año que viene, que vengan gente que quiera administrar, que lo vote, gente que quiera administrar, y que se administre bien la plata del Estado, se vaya hacia el superávit fiscal, se mate la inflación, y hay manera de matar la inflación. Más difíciles, más fáciles, pero se puede hacer, porque todos han matado la inflación, excepto Argentina. Deja de lado Venezuela, que no me interesa. Por lo tanto, hay tantas cosas que a fin del año que viene se pueden hacer, y hay tantas cosas que pueden crear un país nuevo, importante, que vuelva a lo que fue 100 años atrás. Y sería ideal para mí poder dejar a mis hijos, a mis nietos, el país que tendría que ser Argentina, entre los más importantes. Tiene unas riquezas impresionantes, hasta en la economía de conocimiento, somos capos, capos, capos. El discurso de Migoya fue buenísimo. Estamos hablando de un país que tiene toda energía, toda la agricultura agroindustrial del mundo, y además en la economía de conocimiento. ¿Qué más queremos que administrarlo bien? Daniel, quiero mostrarte el peso argentino. El peso argentino lo tenés estudiado también hace cuánto tiempo. Un joven estudioso del peso argentino. Miren esta historia, en una visualización que tengo para mostrarles, que se ve chiquita ahí, pero dice 1970, fue el primer cambio de moneda. Esto es una producción de a fondo, con la firma de Pablo Loscri, Pablo Fernández Blanco. En 1975 vino el Rodrigazo, que fue otra historia que tuvimos en la Argentina. Ahí vas viendo cómo se produce ese crecimiento alternado. El plan austral, en 1985, que llegó también como parte de esa historia. Después tuviste la hiperinflación de 1989. Y así puedo seguir con la historia reciente casi sin fin. ¿Cuánto se repite? Ahí vino convertibilidad. En realidad, la alta inflación en la Argentina empieza como en la década del 40. Nosotros hemos tenido en los últimos 80 años, muy pocos periodos de inflación baja, pero hemos tenido en la época de la convertibilidad, inflación baja. Es decir, que Argentina en algún momento resolvió el problema. Pero además lo han resuelto, como decía Ratás y Residen, lo han resuelto muchos países en la región. No tenemos que ir a buscar... Perú tuvo hiperinflación, y hoy hace años que tiene una economía con inflación muy baja. Brasil tuvo inflación muy alta en algún momento. Es decir, varios países de la región y lograron resolver el problema. ¿Qué es lo que se requiere? No darle a la maquinita, para lo cual, en el caso argentino, no necesitas tener un déficit fiscal, yo te diría, nulo. No primario, total. Nulo, directamente nada. Porque tenés un mercado de capitales muy chico. ¿Y políticamente es posible? Vos siempre te tenés... Bueno, es que la pregunta es si la inflación funciona para la política. Porque vos fíjate cómo le fue al gobierno la elección de medio término. Y lo que dicen las encuestas hoy con la aceleración de la inflación. No sé si las encuestas estarán bien o no, pero está en su momento de peor popularidad el gobierno. La economía ha rebotado. Está por arriba del momento previo a la pandemia. Lo único que te explica la caída del gobierno en las encuestas, además de estas... Todos los días tienen algún incidente de mala praxis. De mala praxis, es la alta inflación. Entonces, en realidad, la inflación no la ha servido al gobierno ni políticamente. Lo increíble es que no hacen, hacen cosas que no les convienen. Es así. Voy a saludar.